Lloró lágrimas de un fiel El cielo y tierra movió Entró en la historia de la humanidad Y fue un capítulo aparte Antes y después, principio y fin Piedra de la esquina angular Único y verdadero, último y primero Ha pagado el precio por mis pecados Traicionado, traspasado, crucificado El rey despojado de gloria No cuerpo mortal para hacerme inmortal Su gloria trasciende lo que es natural Sus ojos son fuego y consumen el mar Y en su muslo está escrito Él es el Rey de reyes, Señor de señores Adorad al Cordero de Dios Exaltad al Cordero de Dios Digno de abrir el libro y desatar los ríos Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo va a estar en mí La presencia de Jesús, raíz de David Santo y temible, justo y fiel Absoluto y exaltado, Él es Señor León invencible, campeón de juda Redenación perfecta, santo de Israel Su ADN tiene los misterios de Dios Extraordinario en Él no hay defecto O impotente, indescriptible, incomparable Deseado de naciones, príncipe de cielo Cruz de la mañana, Emmanuel Adorad al Cordero de Dios Exaltad al Cordero de Dios Abrir el libro y desatar los reyes Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo va a estar en mí La presencia de Jesús Es Él, solo es Él Y temible, justo y fiel Absoluto y exaltado, Él es Señor León invencible, campeón de juda Revelación perfecta, santo de Israel Su ADN tiene los misterios de Dios Extraordinario en el todo hay defecto Oripotente y rescriptible Incomparable Deseado de naciones Príncipe del cielo Luz de la mañana Emanuel Adorar Esclatar Digno de abrir El libro y desartar los de Dios Solo es Él Solo es Él Espíritu Santo Hasta de mí La presencia de Jesús Raíz de David Santo y temible Justo y fiel Él es Él Todopoderoso Santo es Él El rey de gloria El rey de gloria Él es el Todopoderoso Santo es Él El rey de gloria El rey de gloria Él es el Todopoderoso Santo de Israel El rey de gloria El rey de gloria Él es el Todopoderoso Santo de Israel El rey de gloria El rey de gloria El rey de gloria Oh, solo tú eres el Rey de gloria Oh, solo tú eres el Todopoderoso Oh, solo tú eres el Todopoderoso Él es el rey, el rey de gloria Él es el todo poderoso Santo Israel, el rey de gloria Él es el todo poderoso Santo Israel, el rey de gloria Él es el rey de gloria Él es el todo poderoso Santo Israel, el rey de gloria Él es el rey de gloria Oh, tú eres el rey de gloria, Señor Oh, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Oh, sólo tú eres digno Sólo tú eres digno Oh, gracias, Señor Oh, gracias, Señor El rey está aquí Oh, el rey está aquí Oh, tú te mueves entre nosotros Tú te mueves, Señor Oh, alabamos tu nombre Oh, alabamos tu nombre Oh, porque tú eres digno Tú eres digno y maravilloso Se siente Se siente Su gloria en este lugar Algo, algo grande va a pasar Se activa Se activa lo sobrenatural Se activa lo sobrenatural Oh, no hay nadie como tú, Señor 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 No hay nadie como tú, Señor Y rey, adorai, se manifestará 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 Y rey, adorai, se manifestará